Entre robots, esquemas de programación y nervios se desarrolló la tercera Feria Regional de Robótica a través de la Red de Puntos México Conectado de manera simultánea en las 32 sedes con las que se cuenta, para definir a los representantes de la fase nacional conocida como Robotics Fair 2017. Con 123 concursantes en las categorías de Robótica Básica, Intermedia y Avanzada, se seleccionaron a los nueve representantes de Tlaxcala. El encargado del Punto México Conectado, Efraín Pérez Alonso, detalló los retos planteados para lograr el pase. Aquí vamos a tener un representante de cada bloque que es básico, intermedio y avanzado, quienes nos van a representar en próximas fechas en el Robotics Fair nacional que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Ellos tienen un tiempo definido para hacer la programación, un reto que tienen con la lona que tienen en el piso, van a tener que hacer unos movimientos, en básica van a hacer a través de botonera, en intermedia ya con sensores y en avanzada, ya van a poder utilizar todos los elementos que ellos adquirieron. En presencia de sus padres, los grupos de participantes cumplieron el reto de programar a un robot que simulaba el traslado de medicamentos. Que terminen en tiempo y forma, de acuerdo a los 15 minutos que tienen para hacer la práctica y los 5 restantes son para la realización del proyecto, que cumplen con el reto, que no se salga de la línea marcada, que lleve el tiempo y que logue realizar la función principal que es llevar el medicamento al lugar indicado. La fase nacional se desarrollará en el mes de junio. En caso de salir ganadores, podrían participar en un campamento experiencial. Si tenemos la fortuna de que alguno de nuestros niños gane en el nacional, estarán participando en un campamento de verano en Silicon Valley y Estados Unidos. Quienes resultaron seleccionados para representar a la entidad en la etapa nacional en robótica básica son Fátima Pérez Sosa, Paola Torres Aguilar, María de los Ángeles Cervantes Flores. En intermedia, Fernando Danielson Pansi, Luis Mario Sánchez Barbosa, Emilio Ánimas Castro. En robótica avanzada, Darshan Carval González, Osvaldo Anthony Flores Pimentel y Carla Plata Muñoz. Dianas en Pualteca, Ahora Noticias.